Muy interesante. Vamos a hablar del embarazo post-cáncer de mama. Esto es una posibilidad que muchas ignoran. Y aquí te doy la bienvenida a Rina Gittler, directora de Fundación Alma, sobreviviente como tu servidora de cáncer de mama. Y aquí estamos, tratando de dar un mensaje para que la gente sepa qué hacer, porque cuando tienes un diagnóstico de cáncer que ya lo vivimos tú y yo, sientes que el mundo se te viene encima. Claro, gracias, gracias por la invitación. De verdad es un placer estar contigo. El placer es mío. Y a ver, ¿tú qué llevas? ¿Hace cuánto fue tu diagnóstico? Diez años. Ya diez años. Pasa el tiempo volada, ¿verdad? Un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar. El mío hace seis. Ya estamos del otro lado, ¿no? Dios quiera. Sí, siempre digo que sí, por supuesto, que sí, siempre hay que tener una mente positiva. Tú no tuviste quimios, yo sí tuve quimios. Entonces, eso va, eso es lo que la gente no sabe, que el cáncer de mama no siempre es el mismo tratamiento para todas. Así es. Y cuando tienes quimios y que te manejan las hormonas y hay muchas cosas que suceden en tu cuerpo, la gente dice, ¿me podrá embarazar después de un cáncer de mama? Así es. Entonces, fíjate que hay que recordarnos que los cánceres de mama puede ser de diferentes etiologías, o sea, de diferentes causas. Yo te traduzco, doctora Kinkler. Y es doctora, es rinan, es médico. Pero bueno, puede ser de diferentes causas el cáncer y de eso va a depender, no de la causa, sino más bien de qué etapa está el cáncer para el tratamiento que vamos a recibir. Los diferentes tipos de tratamiento va, pues, desde una cirugía, que es una mastectomía, cuando se quitan los senos, cuando el tumor está localizado, como fue en mi caso. Incito. Incito. Gracias a Dios. Sí. La verdad, tuve mucha suerte de que me quitaron un lado, pero por elección decidí quitarme el otro lado, por el tema genético que ya platicamos. Pero de eso va a depender el tratamiento, si el tumor está localizado o si ya se fue a otros órganos. Y, pues, ya dependiendo del doctor, vamos a necesitar quimioterapia o radioterapia. Y justamente en esto radica el si podemos embarazarnos después del tratamiento. La mayoría de los cánceres de mama son, tienen que ver con las hormonas. La mayoría, ¿verdad? La mayoría. Que bueno, pero además es muy fácil de tratar, ¿no? Cuando se trata de un cáncer que depende de hormonas, a las mujeres se les da este famoso medicamento por cinco años, que tiene muchos efectos secundarios. Sí. Las mujeres entran como en una menopausia temprana. Medicamentosa, ¿no? Así es, pero de muchos beneficios, porque sabemos que cuando se bloquean ya los receptores de estas hormonas es cuando, pues, deja de crecer el tumor y tiene muchos beneficios. Y si me preguntan a mí, es la forma más fácil de tratar. Con eso. Exactamente. Aparte de la quimio. Aparte de la quimio, exactamente. Y radio, si es que lo requieren. Exactamente. Va a depender del tamaño del tumor, básicamente. El embarazo es un estado de la mujer en donde las hormonas juegan un papel importantísimo, ¿no? Sabemos los picos que tenemos de estrógenos, los picos que tenemos de progesterona, especialmente para que el embrión se mantenga en el útero. Y, pues, eso nos va a hacer que el desbalance en el cuerpo sea de verdad de una manera, pues, no terrible, pero sí como una semillita para decir las hormonas están locas y se puede desarrollar un tumor. Ojo, todo esto que les estoy platicando no es para que les dé miedo a las mujeres que nos están oyendo. Nada más para que estén con las antenas paradas, ¿no? Exactamente. Porque algo que vemos frecuentemente es a las mujeres que acaban de dar a luz y se sienten bolitas en los pechos que el doctor lo malinterpreta como bolas de leche cuando realmente, pues, es un tumor que se gestó, ahora sí que creció, a la par que el embarazo. Pero hay que estar muy alerta. ¿Se puede uno embarazar después de tener hijos? Sí, sí se puede embarazar. Hoy en día es una realidad. Después de tener cáncer. Perdón. Sí. Hoy es una realidad 100%, sobre todo que estamos viendo los tipos de cánceres en mujeres más jóvenes. Y vemos dos variantes. La mujer que está embarazada y dice, me quiero tratar cuando dé a luz, cuando nazca mi bebé. Ay. Ajá. ¿Y qué pasa ahí, eh? Tú que has estudiado tanto y que estás dirigiendo la Fundación Alma, Rina Guitler, ¿qué pasa cuando estás embarazada y te diagnostican cáncer de mama? Fíjate que... Embarazada. Hay las pacientes que deciden esperar para el tratamiento hasta que nazca el bebé y hay otras que deciden interrumpir el embarazo. Sí, depende en qué estadio esté, ¿no? Exactamente. Pero las dos va a depender de cómo vamos a seguir el tratamiento. Depende, pues, en el trimestre que esté la paciente. Ajá. Para mi sorpresa, déjame platicarte, yo me comprometí con todos los medios de comunicación que yo voy a dar puras noticias buenas. Ay, sí, por favor. Y fíjate que hay una chava que se llama Valeria Benavides, que seguramente conoces, que creo que es la bloguera más importante en el tema de cáncer de mama que tenemos. Ajá. Métanse, Valeria Benavides. Entonces, ella está empezando un gran movimiento con las mujeres que están embarazadas y les diagnostican cáncer de algún tipo. Es muy bueno esto. Es muy bueno porque les damos esperanza a las pacientes, ¿no? No todo es malo. Si una paciente es diagnosticada en el primer trimestre, que es cuando apenas está formando el producto, el bebé, pues, es un poco más complicado porque sabemos que administrar medicamentos quimioterapéuticos pues pueden tener un gran efecto sobre el producto. Y más porque estamos hablando de que destruye la mitosis, o sea, todo lo que es las células nuevas. Por eso se cae el cabello. Es un, para que lo entienda un poquito mejor. Entonces, imagínate, un bebé en formación, pues, no es compatible con la vida, con la quimioterapia. Así es. Por eso muchas mujeres deciden, pues, interrumpir el embarazo. Pero, bueno, hay un paso antes que muchas mujeres no conocen y sobre todo las mujeres que todavía están en edad reproductiva que se van a someter a un protocolo de quimioterapia. Hoy por hoy existe un programa en México y ya lo tiene el INCAM de preservación de óvulos. ¿Qué quiere decir? Ah, claro. Exactamente. El INCAM es el Instituto Nacional de Cancerología. Exactamente. ¿Qué pasa cuando una mujer joven en los 20, 30, le diagnostican cáncer? Esto es para cualquier tipo de cáncer. Sí. Lo que se puede hacer es, antes de empezar el tratamiento, se le extraen los óvulos, se preservan para que acabando el tratamiento, pues, estos óvulos de alguna manera se puedan fertilizar in vitro y la mujer seguir, pues, con sus planes de vida y de familia. Eso es muy bueno. Son tratamientos caros, pero ya están a la disposición. Ya están a la disposición. Sí se tiene que tomar en cuenta que para sacar estos óvulos previos a un tratamiento con quimioterapia, pues, tienen que ser dos o tres meses antes porque hay que preparar a la paciente. Se vuelve a dar una carga hormonal muy importante para, pues, obtener los óvulos que se requieren y eso puede hacer que se acelere el proceso de cáncer. Sin embargo, hay médicos excelentes en nuestro país que ya lo están haciendo. Y que pueden manejar, o sea, y dirigen como el protocolo de esto. Así es. O sea, no esas ciegas. Eso es muy importante. En nuestro país, como lo dice Rina Guitler, y me voy a una pausa, hay extraordinarios profesionales. Y mucha gente, y se los voy a decir así, cuando tienes el diagnóstico de cáncer de mama, piensas irte del país a tratar principalmente a Estados Unidos. Tenemos todo. Aquí tenemos todo. Vamos a una pausa y volvemos. No se vaya. Regresamos. Estamos aquí en Bien y Saludable hablando de cáncer de mama y el embarazo. O sea, personas que han sido diagnosticadas de cáncer de mama tuvieron quimio y se quieren embarazar, o personas que embarazadas son diagnosticadas. Y me acompaña Rina Guitler, la doctora Rina Guitler, que es directora de la Fundación Alma y Sobreviviente de Cáncer de Mama. Que me encanta todo lo que estás haciendo, de verdad, Rina. Te lo tengo que aplaudir porque se necesita mucho trabajo y muchas ganas de ayudar y de atender una mano para toda la gente. Gracias a ti y a todos los medios que nos abren las puertas para saber que en México hay esperanza y hay cosas buenas. Hay muchas noticias buenas. Yo te voy a decir, a mí me preguntan, oye, cáncer de mama. Y lo dijimos la vez pasada. Que fue lo... O sea, escuchen esto y va a sonar así que nos van a decir, están locas. Ya sé qué vas a decir. Sí. Que es lo mejor que nos ha pasado. Lo mejor que nos ha pasado. 100%. Porque a mí me hizo florecer, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Y a ti te hizo cambiar tu rumbo. Obviamente también las puertas que se van abriendo para poder ayudar a los demás. Yo doy conferencias. Me entiendes la fuerza que hay detrás de la adversidad. Tú te encargas de la Fundación Alma, que has ayudado a tanta gente y a tantas mujeres que no tienen idea de qué hacer. Ni recursos. Ni recursos. Entonces está muy lindo. Sé que suena horrible, pero está muy lindo lo que vivimos para que Diosito nos pusiera en el camino. Pues sí. Y todas las mujeres que nos están oyendo, que la verdad todos los días eres fuente de inspiración, que hablas de cosas. Que entiendan que muerte no es cáncer, que hoy el panorama en nuestro país es un panorama rosa. Cáncer no es muerte, al revés. No, no, cáncer no es muerte. No es muerte. O sea, sí. O sea, la palabra cáncer no significa muerte, al contrario. Un panorama rosa. Hoy hay miles de opciones. Hoy hay lugares donde te pueden tratar. Fundaciones en cada etapa específica que sí funcionan. Sí. Que están sanizadas las fundaciones, sí funcionan. Oye, y también acabo de ver, o sea, que hay también tratamientos ya muy dirigidos para, por ejemplo, cáncer metastásico. Cáncer de mamá cuando se va a otros sitios del cuerpo, que migra. O sea, hay muchos avances de la ciencia. Y lo decíamos, no te tienes que ir a Estados Unidos a Lindy Anderson para estar tratado por los mejores médicos. Así es. Y mi médico, que le mando un besote enorme, el doctor Juan Cíncer, mi oncólogo, que, bueno, yo, yo, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo. Me salvó la vida a mí. Sí, como, yo también te puedo decir, cirujanos que se han formado en el extranjero y que vienen aquí a apoyar a las mujeres mexicanas. Pero bueno. Carlos Robles. Carlitos Robles. Carlos Robles, que fue el que me hizo mi mastectomía bilateral, justamente por lo que decía. A mí Rafael Padilla, que es un tipo hecho en la clínica Mayo y lo puedes encontrar aquí en México. O sea, no, no, es que de verdad tenemos extraordinarios, este, Magallanes, Fernando Magallanes. Un beso al doctor Magallanes. Que le mandamos un besote también. Un pilar de la cirugía de reconstrucción de mamá en nuestro país. Así es. Entonces, pregúntenos, quiere, es que eso es lo que pasa. Cuando tienes un diagnóstico, sientes que el mundo se te cae y no sabes hacia dónde dirigirte. Yo vi a cinco cirujanos de mamá. Cinco. Cinco para, cada uno me decía una cosa diferente. Cirujanos, oncólogos, ¿no? Para saber si sí, si que te quitas todo, si no te quitas todo, si te quitas un pedacito, si todo eso. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros que tenemos esta información en el mundo médico. Pero no toda la gente tiene esta suerte. Y aún estando en el mundo médico, te vuelves loca con tanta información. Hoy tenemos la herramienta número uno que es internet. Nada más que hay que saber bien en dónde buscar. Por eso les recomiendo el blog de Valeria Benavides, que es la bloguera número uno en el tema. Y trae ahorita muy metido el tema de embarazo, que vamos a seguir con eso. Ay, la voy a invitar, oye. Sí, la verdad es que está padrísimo lo que está haciendo. Y pues bueno, siguiendo nuestro tema, ya hablamos de qué pasa cuando una mujer previo a empezar el tratamiento de cáncer, tiene la fortuna de poder tener un tratamiento para preservar sus óvulos, para después de pasar por este traguito amargo, poderse embarazar y seguir con sus planes de vida como era antes. Tenemos a las pacientes que, bueno, no preservaron sus óvulos. Y bueno, aquí hay tres cosas muy importantes. Si la mujer es sometida a una mastectomía, que es cuando se quitan las glándulas mamarias, sí se va a poder embarazar. Lo que no va a poder hacer es lactar. Claro, le quitan las glándulas, punto, los conductos. Hoy tenemos fórmulas lácteas increíbles, que hasta son mejores que la leche materna, aunque está demostrado que la lactancia está relacionada con el desarrollo de cáncer de mamá. Pero bueno, pues la mujer ya le quitaron las bovis, ya no le va a dar cáncer de mamá, entonces ya no es importante. Y eso es cuando la mujer es tratada con una mastectomía. ¿Qué pasa cuando es tratada con quimioterapia? Pues sabemos que esto le pega a diferentes células, tanto a las buenas como a las malas. Existe un tema que tiene que ver con los estrógenos principalmente. Y pues bueno, no hay ni un sí ni un no, como en todo en medicina. ¿Podemos saber si la mujer se va a embarazar? No sabemos. Y es algo que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo va a responder de manera diferente. La radioterapia, pues no tienen mayor ciencia porque pues es, hoy en día tenemos aparatos que es radioterapia dirigida y que pues bueno, no afecta a los ovarios. Entonces, el problema número uno del tratamiento es cuando la mujer le van a dar un quimioterapéutico que le pega a las células tanto buenas como malas. Y eso no hay una manera de saberlo, si la mujer va a poder o no. Entonces, creo que es importante que la paciente sepa todo el espectro de alternativas que tenga, no nada más en el tema de fertilidad, en otros temas como son la reconstrucción que ya hemos platicado. Y pues tener claro y saber, conocer un poquito de lo que se va a tratar. Aquí, a ver, pero es importantísimo que sepan que hay muchas opciones, hay muchas opiniones también, aún de médicos, ¿eh? Un médico te dice una cosa, otro médico te dice otra cosa. Eso ya va a ser a elección de lo que, del feeling de cada uno. Es correcto. Y lo que tú dices, las pacientes que después del tratamiento se quedan con cinco años con este tipo de medicamentos que bloquea las hormonas. El tamoxifeno. Exactamente, pues un embarazo con tamoxifeno pues va a ser muchísimo más difícil o casi imposible, porque pues no tenemos las hormonas. Con este medicamento, como las hormonas dejan de actuar, pues claramente va a ser muy complicado un embarazo. Ya está. Pues vamos a una pausa y regresamos. Le mandamos un besote a Rubén Torres, que nos escucha desde Chihuahua, con muchísimo gusto. Rubén. Ay, dice que también nos está viendo. Es que nos pueden ver a través de www.imagen.com.mx. Pues yo, yo, pues más o menos. Es que es radio, oye. Es que es guapa, es guapa. Muchas gracias. Igualmente. La verdad es que hacemos, hacemos lo que podamos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí en Bien y Saludable. Oye, a ver, voy a hacer un breve paréntesis. Fundación Alma, necesitamos recursos. Justo estábamos hablando de que uno de tus mayores sponsors es, ahorita lo acabamos de escuchar, Farmacias Benavides. Farmacias Benavides, las cuales tengo toda mi gratitud, que gracias a ellos sobrevivimos. También nosotras aquí en Bien y Saludable, que nos apoyan. ¿Qué necesitas? ¿A dónde me comunico? ¿Cómo ayudo? ¿Necesitas manos o necesitas recursos? Porque hay muchas mujeres y hombres también que les gusta dar su tiempo. Tal vez no tienen recursos, pero sí tiempo y sus manos. Empezábamos el programa y le diste un agradecimiento a Tampico, a Imagen Tampico, ¿no? Acabamos de estar hace dos semanas en una campaña en el Hospital General de Tampico, en donde es nuestra tercera campaña, el doctor Luis Núñez, que es el director del hospital, un tipo que entiende la importancia de la reconstrucción, que nos ha abierto las puertas. Y realmente, pues manos tenemos, tenemos, como te digo, a los mejores cirujanos plásticos, al doctor Haddad, al doctor Magallanes, son parte de nuestro equipo. Los más fregones de los fregones. Y lo que necesitamos es recursos. Si la gente que nos está oyendo ve las noticias que el sistema está colapsado, pues algo de verdad es, me toca estar en hospitales públicos. Y de verdad tenemos que llevar para este tipo de cirugías absolutamente todo, 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 o desde medicamentos, todo, todo para la cirugía, estamos en un muy buen año. Digo, nosotros llevamos 10 años, estamos a punto de llegar a la paciente número 500 de reconstrucción. Imagínate lo que les ha cambiado a la vida. Oye, también, luego hay que hablar de los tatuajes, cuando te hacen mastectomía. Me comprometo a traer al número uno... ¿El tatuaje? Sí, de Rogelio Rincón. Ok. Rogelio Rincón, cirujano plástico, el que ha tatuado a la gran mayoría, a mí me ha tatuado y está espectacular, pero él se fue a Puerto Rico y ha hecho muchas cosas en el tema de tatuajes, porque es muy importante. No, es importantísimo verte al espejo y verte bien. Es la cereza del pastel. Nosotros que hacemos la reconstrucción puede quedar un poquito desbalanceado, diferente, pero lo que le da la simetría real y que se vea real es el tatuaje. Oye, a ver, tal vez te voy a comprometer públicamente. Yo feliz. Si hay mujeres que están reconstruidas, pero no tatuadas, que no tienen pezón ni areola, ¿que podrías ayudarlas con este tatuador? Dirección, dirección, arroba alma.org.mx, me mandan un mail y que me digan que nos escucharon con Etel y con muchísimo gusto les hacemos su tatuaje, que además es una cosa de media hora y que sí cambia todo. Con muchísimo gusto. Ay, muchas gracias. Eso se lo acabo de sacar a Rina. Todas las mujeres que hayan tenido cáncer de mama, que hayan sido reconstruidas, porque sí necesitas, pues... Sí, nosotros no hacemos el tatuaje en cicatrices, sin embargo, les puedo decir con quién ir, déjenme hablar con esta persona para también comprometer. Pero que necesite ayuda de algo de cáncer de mama, escribe a dirección, arroba fundación alma. Dirección, arroba alma.org.mx, o nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Facebook como Alma Fundación, Instagram Alma Fundación. Y lo más importante, también voy a hacer un paréntesis, vamos a tener nuestra carrera el 21 de julio, almafit.com. Almafit.com, carrera para los beneficios de la Fundación Alma y las mujeres con cáncer de mama. Se los vamos a agradecer de corazón. Gracias, Rina Guitler, un placer. Gracias.